Desde la captura de una anaconda gigante hasta descubrimientos paleontológicos y míticos, acompáñanos en esta fascinante exploración de los misterios de la Amazonía. Número 10. Descubrimiento de la anaconda gigante en la Amazonía. En febrero de 2024, un equipo de científicos liderado por el profesor Brian Fry de la Universidad de Queensland realizó un descubrimiento asombroso en la selva amazónica. Una nueva especie de anaconda verde, la más grande jamás registrada, a la que denominaron Eunectesima. Esta anaconda gigante puede llegar a medir hasta 24 pies de largo y pesar más de 100 libras. Fue descubierta en la región de Bameno, en el territorio Baeri-Huaorani de la Amazonía ecuatoriana. Los habitantes locales, el pueblo Huaorani, fueron los primeros en avistar a estas criaturas masivas y ayudaron a los científicos a localizar varias de ellas. Este descubrimiento subraya la importancia de la conservación de la rica biodiversidad de la Amazonía y abre nuevas oportunidades para estudios sobre su evolución y fisiología. Número 9. El delfín gigante del Amazonas. Hace 15 millones de años, una especie de delfín de tamaño gigantesco habitaba en un lago de agua dulce en la Amazonía peruana. En 2018, un equipo de investigadores descubrió los restos de un cráneo cerca del río Napo en Loreto, Perú. El paleontólogo Aldo Benítez Palomino, de la Universidad de Zúrich, lideró la expedición que reveló una nueva especie de delfín, denominada panista luna. Este delfín, que medía unos 11 pies de largo, proporciona una visión fascinante de la biodiversidad que una vez existió en la Amazonía. El descubrimiento de fósiles de delfines de agua dulce es extremadamente raro, lo que hace de este hallazgo una verdadera joya paleontológica. Número 8. La titanoboa. Presentamos a la titanoboa, una serpiente gigantesca que reinó en el Amazonas hace unos 66 a 56 millones de años y es considerada la serpiente más grande que jamás haya existido. Medía unos 14 metros de longitud y se alimentaba de grandes presas como cocodrilos y tortugas. Descubierta a principios de la década de 2000 por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, la titanoboa es un recordatorio de las criaturas míticas que una vez habitaron la Tierra. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión del mundo natural y de las proporciones que las criaturas podían alcanzar en el pasado. Número 7. Revelaciones del Río Negro. En 2023, una sequía sin precedentes en la selva amazónica de Brasil reveló un tesoro oculto en el lecho del Río Negro. Petroglifos antiguos grabados en las rocas, datados de hace unos 2.000 años. Estos petroglifos, creados por antiguos habitantes indígenas, representan una variedad de figuras, incluyendo animales, humanos y formas geométricas. Este descubrimiento proporciona una valiosa visión de las culturas que habitaron la región antes de que las aguas del Río Negro cubrieran el área. Aunque los petroglifos han vuelto a ser sumergidos, el breve vistazo que tuvimos a estas antiguas obras de arte destaca la rica historia cultural de la Amazonía. Número 6. El enigma de la antigua civilización oculta en la Amazonía. Gracias a la tecnología láser avanzada llamada LIDAR, los arqueólogos han descubierto un antiguo asentamiento en la parte oriental de la Amazonía ecuatoriana. Este asentamiento, oculto bajo la espesa vegetación, muestra una red de calles, plazas, drenajes y un sistema de carreteras que se extiende por casi 6 millas. Datado de alrededor del 500 A.C. al 3600 a.C., este descubrimiento revela una sociedad avanzada que floreció en el corazón de la selva. Con más de 6.000 plataformas que probablemente tenían funciones cívicas o ceremoniales, el asentamiento podría haber albergado a una población de entre 10.000 y 100.000 personas, desafiando nuestras comprensiones previas de las civilizaciones amazónicas. Número 5. El Mapinguari. El Mapinguari, comparado con el Bigfoot brasileño, es un ser mítico que ha habitado la densa selva amazónica durante miles de años. Descrito como un humanoide alto, resistente a las balas y extremadamente poderoso, con una piel cubierta de caparazones similares a los de una tortuga, el Mapinguari emite un olor extremadamente desagradable y tiene garras robustas. Existen relatos de avistamientos desde 1913 y algunos creen que podría ser un primate desconocido similar al Bigfoot. Los científicos han especulado que podría ser un perezoso gigante terrestre, aunque esta especie se extinguió hace miles de años. El misterio del Mapinguari sigue sin resolverse y continúa fascinando a criptozoologos y aventureros. Número 4. El misterio de la ballena jorobada en la selva amazónica. En 2019, una ballena jorobada juvenil de 11 metros de largo fue encontrada en un remoto manglar cerca de la desembocadura del río Amazonas. Este hallazgo desconcertó a los biólogos marinos, ya que la ballena debería haber estado en las aguas de la Antártida durante el verano. La teoría más aceptada es que la ballena fue arrastrada a tierra por olas turbulentas durante una tormenta. Sin embargo, la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. Este evento inusual ha proporcionado a los científicos una oportunidad única para estudiar a las ballenas jorobadas y su comportamiento migratorio. Número 3. El río hirviente Shanay-Timpishka. El río Shanay-Timpishka, conocido como La Bomba, es un afluente del río Amazonas famoso por ser el único río hirviente del mundo. Con temperaturas que varían entre 45 rito y casi 100, este río se encuentra en el santuario de Mayantuyaku, en Perú. Según las creencias locales, el río fue creado por Yakumama, un espíritu serpiente gigante. La teoría científica sugiere que el agua de lluvia se calienta a medida que viaja por fallas profundas en la corteza terrestre antes de emerger en la superficie. Este fenómeno geológico continúa fascinando a científicos y visitantes por igual. Número 2. El basilisco verde. El basilisco verde, también conocido como el lagarto Jesús, es famoso por su habilidad para caminar sobre el agua. Este reptil, que puede crecer hasta dos pies de largo, utiliza sus largos dedos traseros y su velocidad para mantenerse a flote. Además de su habilidad para caminar sobre el agua, los basiliscos verdes son excelentes escaladores y nadadores, capaces de permanecer bajo el agua durante casi 30 minutos. Son omnívoros y se alimentan de una dieta variada que incluye material vegetal, insectos, frutas y pequeños vertebrados. Su capacidad para caminar sobre el agua es un testimonio de la increíble adaptabilidad de la vida en la selva amazónica. Número 1. El devorador de pájaros Goliath. El devorador de pájaros Goliath, también conocido como Terafosa blondi, es la araña más grande del mundo por masa y longitud corporal. Encontrada en el norte de Sudamérica, esta araña puede pesar hasta 175 gramos y tener una envergadura de casi un pie. A pesar de su nombre, rara vez se alimenta de aves, prefiriendo insectos, ranas y roedores. Inyecta neurotoxinas mortales en su presa y la arrastra a su madriguera, donde la licúa y succiona. Este arácnido gigante es un ejemplo impresionante de la diversidad y adaptabilidad de la fauna amazónica. Si te ha interesado este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre los misterios del mundo. Déjanos alguna señal en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. Les estaremos dando corazones a todos los que comenten. ¡Hasta la próxima!